La Cooperativa de Transportes en Buses Carlos Brito Benavides realizó un seminario-taller de leyes de tránsito en el octágono de la empresa Tesalia Spring Company. Aquí tuvieron charlas del seguro que ofrece la cooperativa y otros temas que benefician al usuario. Vamos a tener en este año una cobertura para el bus, para daños propios. Vamos a tener una cobertura de un primer riesgo hasta 15 mil dólares. Las coberturas van a ser para choques, para montaduras, para incendio de vehículos, cualquier fenómeno de la naturaleza, puede ser un terremoto, una volcánica. Esperamos que estas capacitaciones, como ustedes lo han visto, han sido muy necesarias para nuestra gente. En la Agencia Nacional de Tránsito reposan nuestro historial de cooperativa de transporte de Carlos Brito. Pero estos seminarios nos han dado mucho valor y mucha fuerza para seguir adelante. Y estamos catalogados como una de las instituciones que vamos y seguiremos llevando el ejemplo en lo que es capacitar a nuestra gente. Bienísimas autoridades. El trabajo ha sido de todos los socios que pertenecemos a la cooperativa de transporte de Carlos Brito. Y mi agradecimiento a nombre de todos los señores socios de la institución de la cooperativa de transporte de Carlos Brito por estar aquí. Presidente de Tránsito. ¿Quién será la próxima víctima? No lo sabe. Puede ser usted, puedo ser yo, puede ser alguien de nuestra familia. Dejo ahí en la cámara, por favor. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que estamos vivos, señores, y mientras estemos vivos por nuestras venas con la sangre y nuestro corazón siga latiendo hasta el último día de nuestras vidas, tenemos que aprender, tenemos que mejorar, tenemos que desarrollar, tenemos que ser mejores ciudadanos. Les decía, para entrar ya en materia, ya no existe la forma como antes se tomaban las pruebas. Y tengo que empezar con el artículo 100. Las licencias de conducir, dice Clarito, serán anuladas, burradas del banco de datos cuando se enteste que estas licencias han sido obtenidas de forma viciada o sin tener los requisitos legales del fondo. Más abajo de ese mismo artículo dice Clarito, ahí dice la ley, no hay a dónde equivocarse. Entonces, también serán revocadas las licencias de conducir cuando el titular de la licencia tenga incapacidad física, mental o legal. Y más abajo de ese mismo artículo dice, también las licencias serán suspendidas temporal o definitivamente cuando el titular de la licencia no supere los tres tipos de pruebas a los cuales debe someterse. ¿Cuáles son los tres tipos de pruebas? Una prueba teórica, una prueba médica y la prueba psicosensométrica. leftovers. Algunos últimosotros decimos. ¿Lo que hacemos? ¿Cuáles son los dos, las совершas meeceas? ¿Cuáles son los dos errores hoy, cuáles han colocado la licencia sea esa Т dilemma, qué esa es cierto, qué es muy león para que uno acepta mucho menos la forma, pero en que un ejemplo siempre desean las nuevas y la cocinaré que Gooday por ahí mucastan si cuentan las malasヤles. los factores y en su casa, que estamos bien. Realmente nosotros no estamos en partidos de la gente, sin parte de la gente, y no. No es mejor que tenemos en estos parques. Y por eso, pues, pasamos a la conversación de la sesión, pero es aquí por ejemplo, que necesitamos estar. Y ahora, eso está realmente con sus ideas. Cuando te las ayudantes de estos puntos, no está realmente con esto. Nosotros no sé qué pasa nada, no sé qué pasa nada. que es un problema que es un problema que es de la cita de todas las ciudades comunitarias, que es lo que se hace por un momento, porque ya se puede saber seguir como que no, que no se va como un poquito y de la mitad de la cita. Por ejemplo, si no quiere representarse un importante que tiene un capital muy largo, que es la esposa de una de las cosas que estamos trabajando, una tranquilidad, que tiene que tener para muchas otras comunidades comunitarias y también que tiene que tener una comunidades suaves. Si tiene un objeto de estrellas, no, no es un postre, que no puede haber hecho una multidimitación, y eso es pica muy grande para volver. La verdad es que no estamos hablando de las comunidades comunitarias porque estamos en el sector de las comunidades comunitarias con las comunidades comunitarias, para que también nos llevan a pillar las fotos con las comunidades comunitarias de la cultura. para que no nos acompañamos con los comunidades comunitarias, y también a las comunidades comunitarias comunitarias, y también a las comunidades comunitarias comunitarias comunitarias, que son las comunidades comunitarias 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 comunitarias, con las comunidades comunitarias 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 comun que no existe la actividad de los electrones, desde que no hay otros albiones materiales, es decir, bueno, tengo una medida que tengo que poner una ventaja que tiene la dificultad de la ventaja que tienen sobre los que tienen que llevar a los colores de los materiales en la comprensión de los electrones para que no se promueven con los que están los clientes con los albiones culturales.